Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de guerra, en esta ocasión estamos en la sexta guerra de la temporada 43 y nos toca enfrentarnos a New Nation bueno, ambas alianzas no hemos tenido una muy buena temporada entonces teníamos que ver como nos iba a ir en esta guerra chavos primera sección me tocó enviarme al camino 5 bajarnos a este Doom con Hulk llevamos nuevamente a la Trinidad que me ha representado pues prácticamente a lo largo de toda esta temporada ya la mitad de la temporada en lo que va y pues teníamos que bajarnos a este Dr. Dumbaya que nos costó un poco más de lo normal porque para empezar se volvía inmune eso hace que no pueda yo dejarles desventajas que aumenten mi daño sobre todo el daño de trauma o el daño de vulnerabilidad física entonces eso alargó un poco más la pelea bueno, también tuve la fortuna y la mala fortuna de conseguir las furias antes de tiempo entonces yo ya había activado la radiación gamma antes de iniciar el especial 3 por lo tanto igual eso no aumentó tanto mi daño porque pues ya había activado la radiación gamma de Hulk y eso prolongó un poco más la pelea entonces aparte de que cometí unos cuantos errores que me terminó golpeando pero de hecho ahorita creo que al final me termina golpeando el último golpe de su especial 2 creo no recuerdo muy bien porque sí recuerdo que perdí casi la mitad de vida ahorita creo que me tira el especial 2 sí, resiste esto, tira el especial 2 a ver, a ver aquí creo ajá, sí, sí, este especial 2 eludo antes de tiempo me termina golpeando el último golpe y pues perdí un poco más de vida de lo esperado pero pues pudimos bajar a ese Doom con Hulk es increíblemente difícil morir sí y bueno segundo nodo nos tocaba bajarnos a esta Mantis que se beneficia del nodo global entonces cuál era mi estrategia aquí conseguir la mayor cantidad de hazañas de fuerzas posibles con Hércules para cuando yo derribe a Mantis pum tener un daño bestial entonces también que tenía yo que tenía yo claro que quería utilizar especial 2 directamente contra ella ¿por qué? porque el especial 1 me da índice crítico y entre más golpes críticos le das al enemigo aquí más cargas de eficiencias va a obtener entonces sí lo intercepté con el especial 2 después de haberlo derribado y conseguir la furia pasiva y finiquitada de esa Mantis a pesar de que se beneficia del nodo global Hércules puede llegar a hacer este tipo de peleas sin problema alguno y bueno ahora nos tocaba bajarnos a Ebony Maw en el nodo 23 otro Ebony Maw otra guerra otro Ebony Maw que me tengo que bajar creo que ya es un es 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 ya parte de de las guerras ver a Ebony Maw en el nodo 23 se entiende por qué lo ponen ahí yo en lo personal también suelo poner a Ebony Maw en ese nodo porque es de los mejores para él sin embargo Hulk es una bestia unificada la verdad que se baja pues prácticamente a todos los místicos sobre todo con la sinergia de Silver Surfer no te preocupas de darle dispersión mística a estos defensores entonces eso sí esta pelea se prolongó un poco más de lo usual no fue un una excelente pelea la que tuvimos y también la IA no jugó un muy buen rol en esta pelea así que pues nos tomamos un poco más de tiempo del que solemos tomarnos y aparte también perdimos más vida del que de la que solemos perder entonces sí vean también en esta pelea perdí casi la mitad de vida pero aún así a pesar de cometer varios errores es muy difícil de morir con Hulk y bueno ahora nos tocaba en la sección 2 para iniciar el mini jefe Adam Warlock mandé a mi compañero para que me pusiera pre lucha tanto de Magneto Blanco como de Odín entonces estoy súper protegido en esta pelea solamente estoy enfocado en prácticamente mi estrategia es hacer puro golpe fuerte y bajarme a Adam Warlock de esa manera entonces intercepto para conseguir mi cuarta fuerza en esta pelea y listo ya estamos casi finiqueteando esta pelea aunque al final creo que me terminó golpeando ah sí conseguí la quita fuerza aquí aclaro fue intencional no es cierto me golpeó por Manco y bueno sí conseguimos tres fuerzas en esta pelea un poco de vida que perdimos también a lo largo pero pues no pasa nada teníamos unas cuantas peleas más con Hércules pero nada que unos cuantos Orbes no puedan hacer al respecto para poder terminar la pelea bien las próximas peleas que tengamos y bueno en la segunda sección camino 8 teníamos dos místicos el primero era el Wong ustedes saben que puede llegar a ser muy problemático pero no gano ventajas por lo tanto no va a conseguir su imparable cuando yo eluda alguna habilidad solamente él va a poder ganar imparable cuando haga su golpe fuerte teniendo eso en cuenta lo único que tengo que hacer es conseguir la radiación gama tirar mi especial 2 y a mi miedo y vean nada más vean nada más amigos un especial 2 y a dormir para su casa curamos nuevamente a Hulk porque no me gusta iniciar luego las peleas con poca vida bueno aunque no perdí prácticamente nada de vida y me gusta iniciar con la mayor cantidad de vida posible de ser necesario por si llegan a suceder unos cuantos errores entonces aquí consiguió muy rápido su especial 1 el Spiderman eso se debe a que tenía una que otra mejora ganaba poder entonces si pero pues se sabe amigos se sabe que la araña suprema es un luchador de muy poca vida imagínense 11 golpes y apenas y estoy consiguiendo mis furias y ya lo hemos prácticamente matado a un combo de 5 más y listo perdimos algo de vida porque pues la cajeteamos también en esa pelea pero les digo con Hulk puedes darte el lujo de permitirte cometer unos cuantos errores y aún así tener la la pelea controlada y bueno aquí teníamos que bajarnos a Gorr originalmente me iban a poner pre lucha de Galán de Heraldo en esta pelea pero mi compañero no estaba disponible en el momento que estábamos moviéndonos entonces dije bueno igual no lo ocupo me la van a poner también contra la fotón así que pues bueno no pasa nada Gorr ya me han visto bajarlo en este nodo incluso con Hércules entonces no iba a ser nada el otro mundo creo que la última vez que me tocó bajarlo no estaba duplicado en esta ocasión si su duplica no cambia mucho la situación hablando defensivamente de él entonces realmente no estaba preocupado para nada solamente tenía que estar pendiente yo de no utilizar tanto especial 2 sobre todo porque lo puedo aturdir entonces el potenciador cósmico que terminé activando fue innecesario pero pues no pasa nada lo terminamos bajando a puro golpes tengo resistencia alto voltaje resistencia a la hemorragia y veneno entonces facilita esa pelea para Hércules curamos nuevamente a mis luchadores porque me faltaban todavía dos peleas importantes una de ellas era esta fotón en el nodo 48 como les mencioné mandé a otro compañero poner prelucha de Galán para tener el heraldo tengo las tres luchas de Odín entonces estoy mamadísimo con Hércules ya tengo todas mis fuerzas gracias a la sinergia de Hulk inicio con tres más entonces lo único que tengo que estar pendiente aquí es tanto del fallo del nodo y el fallo de mi destreza cuando fotón tiene su habilidad invisible activa como la activa recuerden que la fotón activa esa habilidad cuando llega a 25 cargas ok también se puede activar si se echa para atrás y mantiene su bloqueo por segundo y medio aproximadamente y tratar de no hacer parada también porque se vuelve intocable y si entonces aquí falló porque me activó la desventaja de flaqueo por el nodo y listo tiramos el especial 2 y la matamos justo antes de que mis destrezas comenzaran a fallar y listo finiquitada esa fotón ahora tocaba bajarnos a kindred y vean nada más los potenciadores tochos que activé que por cierto me arrepiento rotundamente de haberlos activado luego vamos a hablar de eso pero bueno teníamos a kindred de jefe teníamos que bajarlo íbamos en esta guerra creo que íbamos ganando 3 a 2 en este punto o 2 a 0 creo no recuerdo muy bien era la última pelea de mi grupo y hasta el momento no habíamos muerto entonces si yo terminaba esta pelea sin morir terminábamos con nuestra primera guerra de donut o sea 0 bajas en esta guerra de mi grupo así que estaba yo super concentrado tratando de contrarrestar el especial 1 de el kindred justo cuando terminara su animación para poder pausar las cargas de bichos que me deja para que no me deje de generación la verdad se portó de maravilla ese kindred baiteamos muy bien los especiales y para el momento que habíamos activado la gama vean nada más amigos estamos hablando de un nodo de jefe y ya lo tenemos al 1% en menos de un minuto tiramos el especial 1 para quitarnos el ruteo y listo ese kindred de jefe rango 5 y pues les decía me arrepentí de haber utilizado los potenciadores tochos porque al final amigos la vendida que tuvimos en la guerra es increíble histórico que puedo decir mi grupo terminó con 0 bajas amigos lo hicimos de maravilla el grupo 1 creo que llevaba 2 bajas nada más y de hecho una de esas 2 bajas fue por desconexión porque pues el juego te sigue desconectando de vez en cuando es raro pero sigue pasando entonces si técnicamente solamente una baja llevaba el grupo 1 y todas las demás amigos todas las demás en el grupo 2 que puedo decir amigos ese grupo nos está llevando al declive desgraciadamente para esta guerra yo ya dije sabes que ya es suficiente vamos a hacer los cambios estas dos personas como mínimo se tienen que ir vamos a ajustar cambios y les dije que si es necesario yo tener que cambiarme de grupo para tener que apoyarlos allá voy a tener que hacerlo pero no va a ser necesario vamos a mandar a dos cracks del grupo 1 para el grupo 2 para ver si podemos salvar a ese grupo porque están de la patada literalmente esta guerra la perdimos por culpa de un solo grupo amigos pudimos haberla ganado a pesar de que bueno el trabajo que hizo New Nation fue extremadamente bueno tres bajas solamente es digno de llevarse una victoria así que felicidades para esta alianza y nosotros pues tratar de reparar ese daño que tenemos justamente en el grupo 2 porque está de la fregada si seguimos así fácilmente quedamos pero en platino así que no es por hablar mal de los que quedan en platino quedan en platino sigue siendo bueno pero nosotros se supone que no somos una alianza de ese nivel como mínimo somos contendientes para siempre intentar conseguir quedar dentro de las tres primeras alianzas obviamente en esta temporada es prácticamente imposible entonces nuestra meta vamos a ver si en la siguiente mitad de la temporada porque pues ya van seis guerras podemos conseguir por lo menos quedar en Masters 1 o sea de la posición 4 a la posición 10 esa va a ser nuestra meta prácticamente y esperemos que con los cambios que vamos a hacer después de esta guerra podamos reparar todos esos problemas que estamos enfrentándonos actualmente como alianza entonces bueno amigos esto ha sido todo por el video ya saben que si les gustó pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo me despido nos estaremos viendo en el siguiente video en el siguiente directo cuídense mucho bye